Hola, ¿tú sabías por qué se pone un diablo en el nacimiento? Yo ni siquiera sabía que ponían al diablo en el nacimiento. Representa el pecado que hay en el mundo. Tanto existe el bien como existe el mal. Y que el demonio siempre va a estar tratando de interferir en las cosas de Dios. A veces que estuvo el diablo ahí entrometido en el nacimiento de Jesús como... Más o menos. Mejor checa este video. La tradición que fundó San Francisco de Asís en el año de 1223 para reflexionar sobre el misterio de la encarnación ha venido transformándose a través de los siglos. Hablamos sobre los nacimientos, pesebres o belenes. Esta representación plástica del nacimiento del Señor Jesús en una gruta de Belén. Pero ¿te has preguntado alguna vez por qué en algunas partes del mundo se puede apreciar la figura del diablo? La figura del diablo suele colocarse cerca del ermitaño como símbolo de las tentaciones que Satanás pone en el camino a quienes quieren encontrarse con el niño Dios. Esto lo podemos saber también por las pastorelas en las que el diablo intenta incesantemente que los pastores no lleguen a adorar a Jesús. El diablo es símbolo de los vicios y pasiones que pierden al hombre de su vida cristiana y que se contrapone al ermitaño que es símbolo de la oración, sacrificio y templanza que el hombre debe de tener frente a las cosas mundanas. En algunos nacimientos también es colocado inmediatamente a un lado del pesebre manifestando la derrota que pasa por sus propios ojos al ver a Jesús nacido y que ha venido a perdonar los pecados del mundo. Recordemos que esto lo podemos encontrar en Génesis 3.15 conocido como el primer anuncio evangélico en el que Dios promete un salvador que destruirá la maldad en el mundo. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te aplastará la cabeza cuando tú le aceches el talón. Ahora que ya sabes la razón de la figura del diablo en el pesebre no olvides colocarla para que seas consciente de que el tentador ya está vencido y que para llegar al encuentro de Jesús en tu vida necesitarás vencer las tentaciones que te encuentres en tu camino. Ahora que lo sabes, no te preocupes, ponlo. De todas maneras, el diablo ya está vencido. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!